Hostia, yo quiero que me entierren con un traje como... ¡Hostia! ¿Qué día me estáis dando, tronco? ¿Qué hace aquí usted? ¿Quién es usted? Seguridad, por favor. O sea, zanjemos... Terminemos el programa de hoy. Tranquilidad. Soy Terelu Campos, un placer. Sí, por eso grito. Pero bueno, chico... Ay, por cierto, que eres mucho más pequeñito en persona que en la tele. Qué gracioso, ¿eh? Ya, eso... Es que me dan danas hasta de fichar. No, 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 no vamos a tocarnos. Vamos a mantener las distancias. ¿Alguien podría explicarme, por favor, qué hace Terelu en el sitio de Patricia? Patricia, o sea, todo ok, ¿vale? Pero... Dime. No, dime, no. Hostia, dime, claro. Nada, quiero ver cómo te sale, cómo hace todo el salmorejo, ¿no te jode? Te paso la receta. Oye, no, fenomenal, por cierto. No tengo ninguna duda, pero vamos, ¿qué pasa? Es mi sustituta. Venga, fiesta. ¿Sustituta dónde? Hombre, en las escenas de seso, no te jode esto. La ves como gilipollas. ¿Dónde va a ser? ¿En el programa? Yo creo que este chico es un poquito cortito, pero en todos los sentidos, ¿no? No sé. Es por si pillo el bicho ángel. Ah, sí. Es que hay que tenerlo todo previsto, además. Claro. Terelu es una buena sustituta. No tengo dudas. Soy muy camaleónica. Sí. Eso. Venga, os dejo. Intimidad, ¿vale? Aquí, que haya química. Claro que sí. Buen rollito, ya sabéis, ¿eh? Vale. Y hazlo bien, que estás en periodo de prueba. Claro. ¿Vale? Venga, hasta ahora. En periodo de prueba. Y qué maja, ¿eh? Sí. La verdad es que es bastante simpática. Para no haber comido en años... Sí, 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 sí. Sí, tiene un algo. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Sálvame melón? ¿Berendamos? Yo qué sé. A ver, cuéntame. Mira, yo trato de contarte. Aquí lo que hacemos básicamente es comentar vídeos y el resto de tiempo nos callamos. Eso es lo que viene siendo... Persona. Hijo, qué coñazo, ¿eh? Es que no tenéis ni idea de hacer tele. Vamos a dar un poquito de espectáculo, no sé. Se me ocurre, a lo mejor podíamos perrear. No podemos perrear. ¿Eh? Como hizo mi madre en la resistencia. No hace falta. Venga, dale, dale, dale. No hace falta, dale. Venga, vamos. No, de verdad que no hace falta. No hace falta. No, de verdad que no hace falta. Tened. De verdad que... No le deis, no le deis. Quita, quita la música. Guay, muy... Está muy bien todo. No necesitaba esto en mi vida. Parad la música, ya está. Suficiente perreo. Yo creo que ya hemos perreado por hoy. Sí, hemos perreado ya bien. Hemos...